... Muy bien, muy bien. ¡El River! ¿Cómo dejas jugar este hijo de pool? ¡Lleva, se va el oso! Tenéla, Matías, tenéla vos. ¡Fuuu! 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 ¡Tirate al piso, chicos! ¡ tipate al piso! ¡Vamos a la concha de tu madre! ¡Vidal, Vidal, Vidal, River, Vidal! ¡Vidal, Vidal, River, Vidal! ¡Oso! ¡Oso! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oso! ¡Oso! ¡Así lo queríamos! ¡Vamoooos! ¡Awesome, awesome!